Hola, hoy os voy a enseñar dos truquitos muy fáciles para pintaros correctamente las uñas con purpurina Si os gustan nuestros vídeos no dudéis en suscribiros para no perderos ninguno y seguirnos en las redes sociales En este canal vais a encontrar un montón de tutoriales chulísimos y si queréis ver más de uñas al terminar este vídeo ahí arriba a la derecha os dejo el link Bueno pues aparte de los dos trucos iniciales os voy a dar luego un tercero para quitaros fácilmente el esmalte de purpurina Esto es que cuesta muchísimo de quitar Pues mirad, normalmente cuando nos pintamos las uñas con este tipo de esmaltes parece que va a quedar un montón de purpurina, diamantina o brillantina como le llaméis Pero como estáis viendo queda muy poquito en cada uño, habría que dar un montón de capas para rellenar la uña totalmente de purpurina Voy a pintarme tres uñas de la mano derecha con tres colores diferentes para que veáis como queda Y luego voy a hacer exactamente lo mismo con los truquitos que os voy a decir en la otra mano Esta es la tercera uña, veis, es que casi no se ve la purpurina Pues bien, el primer truco consiste en utilizar una esponja con un trocito ya nos vale Ahora vamos a pintarnos las uñas con esmalte transparente A continuación cogemos nuestro esmalte con purpurina y lo aplicamos sobre la esponja La purpurina se irá concentrando en la esponja de manera que al apoyarlo sobre el esmalte transparente se queda pegada en muchísima más cantidad Y repetimos la operación hasta cubrir totalmente la uña Es muchísimo más fácil y como veis se queda muchísima más purpurina en la uña Mirad, a la derecha aplicando el esmalte con purpurina normalmente y a la izquierda con el truco de la esponja Vamos a repetir la operación con otro color Aplico el esmalte transparente sobre la uña para que se quede pegada la purpurina Y ahora aplico el esmalte en la esponjita Simplemente presionando un poco la purpurina se traspasa de la esponja a nuestra uña No os preocupéis si os salís del dedo porque luego se puede quitar fácilmente con un poquito de acetona Luego lo haremos Y voy a hacer la tercera uña con este color violeta ¿Veis? Es mucho más fácil de cubrir y más rápido Ahora para quitar todo ese exceso de esmalte o purpurina Simplemente vamos a untar un bastoncillo con quita esmalte Y lo pasamos alrededor de la uña Se quita muy fácil ¿Veis? Comparamos la azul, la violeta y la moradita Quedan muchísimo más chulas Y lo hemos hecho de una manera rápida y con un truco sencillísimo Bueno pues ahora os voy a enseñar otro truco si no tenéis esmaltes con purpurina De nuevo untamos nuestra uña con esmalte y ahora lo vamos a introducir en un bote de purpurina normal de manualidades Por ejemplo este dorado No os preocupéis por la purpurina del dedo porque como no hemos puesto esmalte Simplemente frotando con el dedo se va a quitar porque no se ha quedado pegada Y mirad totalmente cubierta en un momento y sin tener que comprar un esmalte de purpurina Voy a hacerme también el meñique en este caso con un tono plateado Este método es incluso más rápido Y queda perfecto para una fiesta Por ejemplo ahora que llegan las navidades os podéis decorar vuestras uñas Y como os he dicho este esmalte es muy difícil de quitar cuando lleva purpurina Así que os voy a enseñar un truco Cogemos un poquito de algodón y quita esmalte o acetona Lo untamos bien en el algodón y cubrimos la uña en su totalidad apretando bien Ahora lo vamos a cubrir con papel de aluminio Así que recortamos unos cuadraditos y envolvemos nuestro dedo con el algodón dentro Hacemos lo mismo en el resto de uñas Tenéis que empapar bien el algodón con el quita esmalte para que repose ahí en la uña un buen rato Lo vamos a dejar reposando unos 10 minutitos Mientras tanto pues podéis ver un ratito nuestros vídeos Pasado ese tiempo retiramos el papel de aluminio con el algodón Antes de retirarlo como veis frotamos un poquito sobre la uña Y la mayor parte del esmalte la purpurina se quedará dentro Quedarán unos pequeños restos que podemos retirar fácilmente Poniendo de nuevo un poco de quita esmaltes en un algodón limpio Frotamos y listo Ya tenemos nuestras uñas limpias para volverlas a pintar con otro color si queremos Pues espero que os hayan gustado estos truquitos para que llevéis las uñas perfectas Totalmente cubiertas de purpurina Si es así dadle un buen like al vídeo Suscribíos al canal Y por supuesto si os pintáis vuestras uñas de algún color bonito nos encantará verlo Así que compartidlo como siempre con el hashtag fans Hoy no hay cole Si queréis seguir viendo decoraciones de uñas ahí arriba a la derecha en la letrita Y podéis ver muchísimos más diseños fáciles como siempre Pues un beso, un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós